Gran escándalo se ha generado últimamente en el foro del matutino de Televisa, pues aquí y allá se ha mencionado que el presentador Raúl Araiza mantiene una relación sentimental con nada más y nada menos que la productora Andrea Rodríguez, hermana de Magda. Hasta hace poco este romance se mantenía en completo silencio. Fuentes cercanas desde hace varios meses aseguraron que entre la hermana de Magda Rodríguez y Raúl Araiza había algo más que una relación laboral. Después de tantos rumores, ahora sí, el periodista de espectáculos Alex Caffey lo confirmó. Él mencionó que Andrea Rodríguez anda muy volada con Raúl Araiza, a tal grado que ellos ya ni siquiera están ocultando su romance. A través de redes sociales se mandan mensajitos, se ponen likes y se reiteran el gran amor que sienten uno por el otro. Lo cierto es que ni Andrea ni Raúl han confirmado públicamente este romance, pero sí se menciona que el elenco del matutino lo sabe perfectamente. Pero por supuesto nadie quiere decir nada al respecto porque saben que a la jefa del proyecto no le gustan los comentarios, señalamientos y chismes que tengan que ver con su vida privada. Lo cierto es que en la televisora de San Ángel está muy mal visto que los presentadores y productores se relacionen. Por esta razón afirman que los dos famosos habían tratado de ser lo más cuidadosos para que su romance no saliera a la luz pública. A partir de que se dio a conocer esta noticia, los internautas se han puesto a pensar. ¿Por qué motivo Raúl andaría con Andrea? Bueno, la teoría afirma que Raúl Araiza quiere seguir creciendo en la televisora. Él quiere regresar a participar en las telenovelas, pero aún guardando su lugar en el matutino hoy. Entonces, mientras ande con la productora del programa, su lugar estará ahí, guardadito y esperándolo. Mientras tanto, él puede hacer y deshacer lo que se le venga en gana dentro de la misma televisora, sabiendo que él puede faltar al programa y no lo van a correr. Hasta este momento parece que todos están muy normales con este nuevo romance, pero a la que no le parece nada correcto es a la presentadora Andrea Escalona. Desde un principio se dice que ella ha reprobado esta relación, ya que ella no puede olvidarse de los besotes que Raúl Araiza le dio mientras participaban en el tenorio cómico. Esos mismos besos ahora Raúl se los está dando a su tía Andrea Rodríguez, así que por supuesto debe ser, pues, bastante incómodo. Aún así, Andrea Escalona no puede ni debe decirle nada a la productora, a la jefa Andrea Rodríguez, porque aunque sea su tía, ella sigue siendo su jefa. Hasta este momento este par de tortolitos no ha mencionado nada al respecto, pero se espera en que los próximos días ellos ya anuncien su romance por lo alto en redes sociales. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.